A la tierra que han nacido, quisieran volver, quisieran a la tierra que han nacido. A la tierra que han nacido, quisieran volver, quisieran volver a la tierra que han nacido. A la tierra que han nacido, quisieran volver, quisieran volver, quisieran volver, quisieran volver, quisieran volver. Próxima vez todos los presos estén fuera, todas las presas están fuera y la calle de la cancha. Gracias.